Mi mamá de YouTube dice, yo no entiendo esa vaina. Perdido en el silencio me quedé, noche tras noche. Pensando en el amor que te entregué, y hoy sí me enfoqué en él. Pensando en el silencio me quedé, noche tras noche. Pensando en el silencio me quedé, y hoy ya estás andizando en mi egonía. Las cosas que he sentido yo por ti, como explicarla. Pasiones de esperanza sin llegar a mil juramentos. Al tiempo comprendí en mi realidad, que no lo siento. Y me quedé triste y vacío. Pensando en el amor que ayer me diste, era mentira. Hoy queda solamente componer lo que es mi vida. Los ratos que pasé, que pasaron ya, no me interesan. Si es que ahora lo perdí, así fue la vida. Pensando en el silencio me quedé, no me interesan. 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 No puedo creer de mí y lloro por miedo